Ahora sí, ¿qué están tragando acá adentro? ¿Por qué no pagaron? Óigame Ya Los traen a puro Chile Con totopos Aquí está ¿Dónde está el chef? ¿Dónde está el chef? Usted, usted, Víctor Usted es amigo de Temo, ¿verdad? De Temo Méndez Usted es el chef que atiende también Usted es el local del Burrito Feliz Así es, voy a estar aquí encargado ¿Qué preparó para los comensales esta noche? El día de hoy preparamos de entrada unas alitas Que tenemos en salsa picante Y aparte una salsa de chipotle Son dos tipos de alitas, esto es para la entrada solamente También vamos a tener De plato fuerte unos burritos Con una guarnición de papas de la francesa Y de postre Vamos a tener unas empanadas de arroz con leche Empanaditas de arroz con leche Sí, es con cajeta Ya que empiecen a servirle, por favor Ahí están sirviendo Esta noche yo invito Esta noche yo invito a mi esposa a cenar Llegando a la casa Vamos a pasar Yo soy todo un periodista Pásale, por favor Oiganme, mire Oiganme una lista Delicioso Delicioso Que buen extinguidor tiene Oiganme, mire bien Limpiecito todo Están acomodando todo Muy padre Pásenle Oiga ¿Te la llevan? ¿Qué dice? Ya ahorita ya salen los platos Terry ¿Cómo está chabana? ¿Qué nombre? Daniel Cortinas ¿De dónde? ¿De aquí? No, no No quiero No quiero saber si vives en Luis Cortines ¿Cómo te llamas? ¿Daniel Cortinas? Cortinas ¿De dónde en las Cortinas? ¿De aquí? ¿De aquí? Oye, pues este Estás ya sirviendo aquí los platos con las alitas Oiga, qué bonita cocina Bien ordenadito todo Igualito a que la casa de Ivona Paricio Ahora sí Bien ordenadito todo Usted es Verania, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Celeste Martínez Celeste, perdón, me confundí Celeste ¿Qué están preparando acá? ¿Las papitas? Sí, papas a la francesa para los burritos Para los burritos Y esas son las ¿Es la entrada, burrito? Sí, de entrada tenemos unas alitas de pollo Unas tienen salsa búfalo Y la otra es un adobito que lleva chile ancho Chile chipotle Limón Y un poquito de cerveza Hay dos mil personas allá afuera ¿Preparaste para ellas? Sí, preparamos para todos ellos Qué bueno Aquí ya tenemos todos los platillos montados De todas las pruebas que hicimos Es lo que vamos a estar presentando ahora para el restaurante Y invitamos a toda la gente para que venga Pues para que venga aquí a visitarnos Y que se deleiten con un buen alimento Con una buena comida Abre el negocio las doce mediodía de este veintiuno de marzo Vean ustedes aquí los platillos Tenemos palitos de queso Las tiras de pollo para los niños Las sincronizadas que se ven deliciosas Tacos de camarón Vas a vender tacos de camarón Te gustan los mariscos Sí, sí, en realidad este me encantan Tenemos una sopa de mariscos A ver Gael, ven para acá Tenemos un chile relleno Envuelto en pasta de hojaldre Con vegetales y arroz Tenemos hamburguesas Este, pescado con chile guajillo Son unos roditos de atropellado Que es este machacado Así a la mexicana Allá tenemos sopa de tortilla Tostaditos de ceviche Y estos son los platillos de los niños Que son deditos de queso Tiritas de pollo Y unas sincronizadas con papa De entrada tenemos los chilitos rellenos Con queso crema y tocino O sea, embardados con tocino Y tacos de carne asada Y también vendemos parrilladas Bueno, me informan que ya se están acabando las alitas Tú vas a hacer esta cena a tres tiempos A tres tiempos, sí Después de aquí siguen unos burritos Acompañados con papa Este, con papas a la francesa, perdón Este, y van rellenos de Traen pimiento, cebolla, champiñón Este, y traen a Eh, cirrón, perdón Bueno, pues Está bien neurosis desesperado Vamos a hacer una pausa nosotros Para regresar Desde el restaurante Del burrito feliz Porque ya son Las doce medianoche Casi En esta inauguración De este restaurante Margarito No ha parado de comer Sigue hoy Gartándose Pero con todo Y es que está delicioso Y a la gente que está allá afuera Muchísimas gracias Los queremos mucho Y los esperamos Este miércoles A las doce de mediodía Una pausa Y ahorita regresamos Hola, y mientras me echo yo un burrito Ay papá Súrtete 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 Súrtete